Hola, bienvenido a tu canal Aprende el 5, soy Héctor García. El día de hoy vamos a ver cómo trabajar con la herramienta de Flippity, en caso muy particular, el Virtual Breakout. Para ello te voy a enseñar primeramente el demo de cómo funciona. Bueno, aquí tenemos nosotros ocho preguntas en ocho candados y vamos a ir abriendo de uno por uno. Hasta que no acabemos de abrir el primero y contestar correctamente a la pregunta, nos podemos ir al siguiente y así excesivamente hasta llegar al número ocho. Aquí está un ejemplo en inglés. Entonces, aquí tenemos nuestra pista y si nosotros tenemos de manera adecuada o escribimos de manera adecuada la respuesta y le damos aquí en la llave, quiere decir que ya me lo desbloqueó porque la respuesta es correcta. Si nosotros ponemos otro diferente, nos va a marcar error. Al momento de regresarnos ya podemos continuar con el siguiente candado y así excesivamente. A continuación te explico cómo configurarlo. Estando en la pantalla principal, nos vamos a ir a la opción de instrucciones. Yo en mi navegador tengo un traductor, automáticamente ya lo traduja español, se facilitan mucho las cosas. Entonces nos vamos aquí, hago una copia de esta plantilla. Para ello tienes que estar dentro de tu cuenta de correo de Gmail. Le vas a dar, haz una copia de esta plantilla. Se va a crear en las hojas de cálculo de Google o Google Sheets. Aquí tienes que darle tú directamente en hacer una copia. Que como lo viste anteriormente, aquí está la pregunta, aquí está la pista y aquí está la respuesta en cada uno de los candados. Si te fijas, aquí tenemos hasta el 9 y empezamos en el 2. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, no voy a corregir ahorita todas, simplemente voy a cambiar una. Este texto ya me permití cambiarlo, traducirlo. Entonces el que voy a copiar es este de aquí. Para hacer un poquito más rápido, entonces borro el primero y copio el ya corregido. Tú aquí tienes que poner lo que son tus preguntas. Entonces ya aquí tengo la pregunta. Ahora, la respuesta de esto es un teclado. Entonces yo lo puedo poner en español. Si te fijas, yo estoy poniendo la primera letra en mayúscula. Ahorita te voy a explicar cuáles son las diferentes opciones que podemos tener para configurarlo. La imagen, bueno, yo voy a cambiar la imagen que está aquí por lo que es un teclado que yo ya busqué en la página de Pixabay. Que es una página donde puedes jalar imágenes libres de derechos de autor. Las puedes descargar y utilizar sin ningún problema. Yo aquí la imagen le voy a dar botón derecho y le voy a dar copiar dirección de la imagen. Entonces me voy a mi archivo que ya tengo abierto. Y aquí donde está Image, después de los dos puntos, donde empieza el HTTPS, lo voy a borrar. Voy a seleccionar todo eso hasta JPG y lo voy a eliminar. Ahí voy a pegar yo lo que acabo de copiar desde la página de Pixabay. Le vamos a dar un Enter. Solamente le voy a quitar el Look at This para nada más dejarle lo que viene en los recuadros. Y no tengamos ningún problema. Ya que está ahí, si le mueves algo o eliminas uno de los corchetes ya no va a funcionar. Aquí ya lo tenemos tal cual. Nos vamos a ir a las opciones y le vamos a hacer sensible a mayúsculas y minúsculas. No. Entonces pueden escribir teclado con mayúsculas, con minúsculas y no hay ningún problema. Lo va a aceptar así. De manera secuencial sí, para que hasta que no contestes una, puedas ir contestando a las demás. Y por último, ¿de acceso aleatorio? No. Totalmente de manera de una en una. Vamos a ir de manera secuencial y consecutiva. Esos son los tres principales que tienes que cambiar. Luego nos vamos a ir nuevamente aquí a Virtual Breakout. Ya se supone que acabamos con todas las preguntas. Nos vamos aquí a la opción de archivo y le vamos a poner aquí en compartir y la opción de publicar en la web. Posterior a ello nos vamos a ir en publicar. Le vamos a dar en aceptar y luego no agarres este link. Ciérralo. Vente a la tercera pestaña. Entonces aquí te vas a ir a este link, le vas a dar un clic y te va a aparecer aquí abajo. Selecciona este de aquí. Muy bien, ya que lo tienes, abres una nueva pestaña y aquí le das botón derecho del mouse en pegar y dirigirse. Listo, ya vamos a entrar. En este caso otra vez vámonos a español. Lo voy a cerrar. Y si te fijas, todos los demás candados los tengo cerrados. Conforme vaya contestando de manera correcta, se van a ir abriendo. Entonces voy a irme al primero, que tiene llaves pero no cerraduras, espacio pero no habitación. Puede entrar pero no salir. Ok, le doy. Está seguro que se va a aceptar esta pista. Se fijas, aquí está el teclado que habíamos buscado previamente, Pixabay. Aquí se pone, bueno, entonces le voy a poner el teclado. Puras minúsculas y yo le voy a dar aquí en el botón de lo que es la llavecita. Me lo aceptó como correcto, entonces ya me desbloqueó lo que es la primera pregunta y ya me habilitó lo que es la número 2. ¿Cuántos tengulos hay en esta imagen? Bueno, le voy a poner aquí que 3. Le voy a dar continuar. Nos vamos para atrás y así sucesivamente hasta que no vayas contestando cada una de las preguntas vas a llegar a lo que es la 8 y lo que es la pregunta final. Bastante interesante para tus clases, ¿no? Dime en qué se te ocurre a ti que lo puedes utilizar en una clase de español, de historia, de matemáticas, de informática misma. Escríbeme en los comentarios para qué clase lo vas a utilizar. Te voy a dejar este link en la parte de abajo, en la descripción de este video para que puedas meterte y jugar con él. Además de el link a la página de flippity.net para que puedas crear tu propio juego. Y compártelo preferentemente también en los comentarios para que todos veamos cómo trabajas en tus clases con esta divertida y entretenida herramienta de flippity. Si no te has suscrito aún, por favor, hazlo para que no te pierdas este fabuloso contenido. Voy a estar subiendo más videos de flippity para que puedan ser clases más divertidas y más interactivas. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!